Una balacera registrada en la colonia Burócratas de Mazatlán dejó como saldo a una persona muerta y tres heridas. Fuentes oficiales confirmaron que las víctimas de la agresión son originarias de Sonora y se dedican a la venta de carros. El hecho ocurrió poco después de las 16-20 horas de este sábado. La persona que perdió la vida fue identificada como Luis Manuel, de 50 años de edad. Los lesionados son Edgar N., de 23 años de edad, quien presenta un impacto de bala en la espalda, Kevin N., de 18 años de edad, con heridas en la cabeza con fractura craneal, y Christian, de 23 años de edad, con herida en el tórax y femoral izquierdo. Todos fueron trasladados a recibir atención médica. Según testimonios, la agresión se perpetró de carro a carro por sujetos armados que dispararon al conductor y sus acompañantes que viajaban a bordo de una vagoneta. El hecho provocó la movilización de las corporaciones municipal y estatal, así como elementos de la Guardia Nacional y del Ejército.